Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal y al haul de la campaña 7 de Arabella. Aquí ya tengo mi cajita, chicas, y si quieren saber qué productos me llegaron en esta ocasión, las invito a que se queden hasta el final de este video, se suscriban al canal y me regalen un like. Vamos a comenzar. Chicas, quiero comentarles que yo sé que sí no les he subido todos mis pedidos de Arabella, pero es que realmente últimamente nada más he metido pedido personal, como quien dice, porque ya no tengo clientitas ahorita de Arabella, las personitas que me compraban Arabella ahorita ya como que están descansando, entonces ahorita no les he subido los videítos porque únicamente me compro como que tres o cuatro cositas, entonces no le veo yo caso como que a subirles el video, pero si ustedes quieren saber qué cositas me sigo pidiendo, aunque sea únicamente el pedido para mí, las invito a que me dejen un comentario, ustedes díganme qué tal les parece, si les sigo subiendo, aunque sean nada más mis cosas que yo me pido, o ya no los subo, ustedes déjenmelo ahí en los comentarios. Y como en esta ocasión había muchos lanzamientos, pues sí quise subirles el video para poderles mostrar todos los productitos nuevos que me solicité, pero bueno, empecemos por este que no es un lanzamiento, pero desde cuando yo tenía ganas de probar este desodorante para refrigerador, así es, este contiene 100 gramos y así es como se ve el botecito, es una latita como de metal y tiene como que cartoncito en medio y tiene su sello de garantía por ambos lados, eso es lo que me da curiosidad porque de los dos lados traí la tapita para desprender y voy a estar desprendiendo de un lado para poderles mostrar a ustedes cómo es que se ve y si es que tiene algún aroma o algo así por el estilo, ya les muestro chicas. Ya le quité el sellito que dice que trae de garantía chicas, pero solamente se ve así el producto como tal, yo me imaginaba que iba a tener como unos hoyitos así como traen el talco, pero no, así es únicamente como se ve este producto, pero le voy a investigar chicas porque no creo que así quede únicamente, no sé, lo voy a estar checando y si puedo les dejo fotito para ver cómo es que funciona este productito. También estuve solicitando este producto, este sí me lo encargó mi cuñada, así es como viene, son unas gotitas que son con carbón activo y son para blanquear los dientes, esta contiene 5 gramos y también estuvo solicitando este producto, este hilo dental de carbón y ella dice que este le funciona bastante bien, que sí le ha gustado cómo sale, entonces en esta ocasión me pidió así el set que venía a muy buen precio chicas. También ella me estuvo solicitando unos tatuajes que venían en promoción, me parece que también venían en dos por algo, pero como ella me da permiso para poder mostrar los productos, les voy a mostrar qué diseños venían en esta ocasión. Voy a estar abriendo las bolsitas, pues para entregárselo ahí mismo, en su respectiva bolsita, pero pues ya, para que no se le maltraten. El primero viene así, son estas plantillas, ay como que me olió como a dulce, pero así es como se ven estas plantillitas, que son las primeras y son unos dibujos que sí están, están padres. Ella me las solicitó porque le gustaron más que nada estas bollitas de aquí, que son unas bollitas como de perrito, esas fueron las que más le llamaron la atención. Y vamos a checar entonces la otra plantilla, vienen dos plantillas en cada bolsita y así es como se ven, así es como se ve cada plantilla y están súper bonitos. Me parece que son iguales, chicas. Yo les estoy diciendo que son diferentes, pero no son iguales. Sí, son... Son el mismo diseño, chicas. Yo pensando que eran diferentes, pero son un par de cada bolsita y son los mismos diseños. Y están súper, súper bonitos entonces estos diseños, como les digo. A ella le llamó más la atención los diseños de las bollitas de perro. Estuve solicitando este... Son unas alicatas. Son alicatas para pies y estas sí me las estuvo encargando mi mamá porque me dijo que necesitaba unas y yo le dije que en el catálogo venían unas y me dijo que se las pidiera. Vamos a ver, tiene su protección. Miren, miren, vienen con su plastiquito protector. Este es como de silicón y se ven bien estas alicatas. Se sienten de un material pesadito. Sí se ven bien. Yo ya las abrí igual porque ella me da permiso para ver también sus productos. Obviamente, pues no las voy a utilizar, ¿verdad? Pero nada más es para poderles mostrar. ¿Y qué creen? Que sí se ven como que con bastante filito. De hecho, ya ven que estas... Este artefacto sí tiene que ser como que con filito. Este utilitario. Y se ve súper bien. Así es como se ve entonces estas alicatas. Y yo se las quería mostrar porque desde cuando yo las veía en el catálogo pero no me animaba a pedirlas porque la verdad yo sentía que venían como que pues como que de no tan buena calidad pero la verdad es que sí se sienten pesaditas y sí tienen este... ese filito. Sí está súper bien estas alicatas. Y se las muestro para que la tengan como referencia. Me estuve pidiendo, chicas, los nuevos lanzamientos de Natural Pro Beauty. Estos son los de colágeno. Y me solicité únicamente la máscara de pestañas y el labial. Solamente me solicité un tono que fue el tono rosa únicamente porque ese fue como que el que más me llamó la atención, chicas. Y esta es la máscara de pestañas. Es un envase como que muy común. Es normalito. Viene en tono blanco. Con rosa. Esta máscara contiene 10 gramos. Y vamos a checar el cepillito, chicas. Se los voy a estar mostrando. De aroma se me figura así normal como cualquier otra máscara de pestañas. Pero así es como es el cepillito, miren. La verdad es que el cepillo no me encantó del todo. Siento que es demasiado grueso y sí se siente como que muy durito el cepillo. Pero bueno, chicas, les voy a estar subiendo un videíto sobre esta máscara de pestañas para ver qué tal a mí me funcionó. A ver si a mí me gustó esta mascarita de pestañas. Esperen ese videíto, chicas. Y obviamente también les voy a estar subiendo el video de este nuevo labial para ver qué tal la fórmula y demás. Pero mientras les voy a poder mostrar el tono de este labial. Lo voy a estar aplicando por aquí para que lo puedan ver. Y les puedo decir que el tono me encantó. Es un tono muy, muy bonito. Siento que ya aplicado el labial sí se asemeja bastante a como se ve en el folleto. Y miren, así es como se ve este tono de el labial. A mí me encantó, chicas. No sé a ustedes qué tonitos les llaman la atención o cuáles se pudieron solicitar en esta ocasión. Pero yo ahorita solamente me solicité este y me encantó. De verdad que sí me encantó el tonito. Siento que es un tono rosa muy encendido. Es un fucsia. A mí me gustó demasiado, chicas. Ustedes comentenme entonces cuáles tonitos se pidieron. Y también, chicas, me estuve solicitando los tres nuevos tonos de la línea Frappuccino. Miren. Estos son los tres nuevos tonos. Voy a estarme los aplicando también para poderles mostrar el swatch. Y ustedes díganme ¿Cuáles de estos tonitos les llamaron más la atención a ustedes? ¿Cuáles se piensan solicitar? Y quiero comentarles que el tonito que yo ahorita traigo en este momento es de estos. Es el Carmin. Miren qué bonito se ve este labial. A mí me encantó. De hecho, los tres son muy, muy bonitos. Pero a mí me encantó más el tono rojito. Siento como que se ve muy, muy bonito. Y miren. Así son los tres nuevos tonos de estos labiales. Este es el tono Carmin. Este es el tono Uva. Y este es el tono Rosa Claro. Y como les digo, los tres a mí me encantaron. Siento que son unos tonitos muy, muy bonitos. Miren, así es como van en orden. Y como pueden ver, se ve muy, muy similar el tono ya aplicado a como se ve en el envase. Son unos tonos muy bonitos. Ustedes comentenme, chicas, ¿cuál tono fue de estos su favorito? Y también, obviamente, de estos les voy a estar subiendo un videíto para que puedan ver cómo se ve cada uno ya aplicado en los labios. Y pues nada, chicas. Eso es todo del pedido. Únicamente aquí ya me queda lo que es ya el nuevo folleto que es de la campaña 9. Así es como viene en la portada. Y en la contraportada trae esta cubetita de 5 litros que está súper bien. Estas a mí me gustan, esas cubetitas. Se me hacen de muy buen material. A mí en lo personal sí me gustan. También aquí hay un flyer de un lanzamiento, me parece. Este es el Love Rose. Me parece que sí es lanzamiento, chicas, porque yo no lo he visto en el catálogo. Y yo creo que va a ir dedicado para el Día de las Madres porque dice mi flor más bella. Mamá, eres tú. Y este es un aroma chipre floral frutal. Es romántico y dice que es para el día o la noche. Y así es como se ve entonces esta nueva fragancia. Y también por acá tenemos el flyer de invitadas. Dice que por cada invitada te estará llegando esta batería Jumbo. Y sí se ve súper bien, chicas. Está súper, súper amplia. O sea, sí trae varias cositas esta batería. Y dice que por estar pidiendo tus pedidos en la campaña 9, 10 y 11 te estará llegando este kit. Es kit Encanto. Y son estos... Este es un colador y me parece que estos son como unos bowls. Y se ven súper, súper padres también ese premio. Sí se ve bueno. Y también acá me mandaron como que doble flyer de lo de la nueva fragancia. Pero acá dentro trae otra cosita. Dice que por cada cuatro colonias ganarás el juego de cuatro practicontenedores alegría. Y estos se ven padres. Miren, me gustan a mí estos tipos de trastecitos que vengan como con el color pero transparente. A mí sí me gusta cómo se ve este colorcito. Pues eso es todo chicas. Les agradezco que se hayan quedado hasta este momento aquí conmigo. Y déjenme su comentario chicas. Ya saben que las voy a estar leyendo con mucho cariño. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.